eternity for men colón primeras impresiones creo yo si no me equivoco que estas son las primeras impresiones que hay en youtube en español de este perfume si no me equivoco son primeras impresiones aquí como ven estoy fuera de mi casa y dije bueno qué mejor que un lugar abierto bonito diferente algo diferente para el canal mi hija me sigue ayudando hoy grabando y pues vamos a ver qué tal botellita cajita simple desechable botellas como todas las eternities y vamos a ver qué tal el aroma que es lo que importa voy a guardarme acá el papelito para que no se vaya volando dentro de dos días estaremos trayendo en este mismo vídeo como una reseña más completa pero estaremos sacando de unas primeras impresiones a ver qué tal ok ok un perfume fresco un punto ambroxam fresco es rico lo veo como para este clima un clima de verano primavera me encanta el perfume vamos a estar usando lo alrededor de unos tres días y estaremos sacando junto con este vídeo una reseña completa a ver qué tal por los momentos le doy un 7 y medio de 10 porque porque no estoy todavía seguro cuánto va a durar lo siento muy fresco muy ligero pero rico un perfume rico delicioso punto picoso ambroxam nos está moviendo en la reseña quédense que viene ahora mismo bueno chicos llevo ya alrededor de cinco días probando este eternity formen de calvin klein el cabrón y les soy honesto les soy honesto sobre este perfume me encanta es un perfume qué me recuerda uno del 1993 un clásico de la casa de chanel me imagino que ya desde saber es un perfume que va por esa línea aromática verde herbal noventero me recuerda ese no sé si en fragántica lo dice o no es mi opinión esto es subjetivo y es lo que creo yo y es a chanel egois platino me recuerda bastante este perfume pero diferente y por qué diferente te explico un perfume sencillo perfecto para el diario el trabajo aromático cálido especiado fresco por el ambroxam es como dice mi esposa es estar en un campo verde dándote el sol es un perfume herbal y le siento algo cítrico ligero no declarado entre sus notas que lo puede estar reflejando las vallas de enebro en mi humilde opinión más o menos ya tienes la idea de lo que te quiero decir pero esto es un perfume que que aquí en el clima donde yo estoy en texas me ha durado seis horas pero yo pensé personalmente que esto no me iba a durar nada pero aquí no hay humedad es un perfume que me ha dado un buen rendimiento para hacer un perfume fresco aromático verde me ha dado una buena 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 hora de rendimiento y una proyección de más o menos una hora y media y cuidado me llegue a las dos horas porque yo lo sentí dando zumba 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 no creo que no te guste porque es un perfume que es gustón es un perfume que le gusta a cualquiera y más esa línea de chanel que a muchos le gusta a mí me gusta pero obviamente esto tiene su propio camino te puedes recordar pero no son los mismos no son iguales te recuerda eso sí a mí me recordó me costó como dos días decía cual se me parece a cual se me parece hasta que di a este efectivamente pero es muy rico me encanta es uno que voy a estar usando bastante en lo que queda de verano porque ya ahorita llega el otoño y para primavera estará esperando entonces chicos gracias por llegar hasta acá los nuevos activen la campanita no podrán recibir vídeos como este pero primero que todo suscríbanse los quiero mucho que dios los bendiga y nos vemos en otro vídeo como este hasta luego